Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una mujer de 47 años de Nueva York le donó un riñón a su jefe, a su jefa de 61 que sufrió una enfermedad rarísima y muy grave. Al poco tiempo de la operación, la mujer, o sea la donadora, fue despedida por la... ¿Cómo se le dirá? Malagradecida de su jefa. Ajá. Debbie Stevens dijo que se sintió traicionada porque fue una experiencia muy dolorosa y horrible. La razón por la que fue despedida se dio a que la jefa consideró que ella se tomó mucho tiempo libre después de la operación para recuperarse. Y los otros empleados creerían que le daba privilegios. Es una bruja, ¿eh? Yo que pensé que había tenido la peor jefa del mundo. No, este es peor. ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Ahí se van. Sí. Oye, a mí me hacen eso. Lo que pasa es que esta no tiene un programa en el 13. Y yo me regreso y ¿sabes qué hago? Le doy un abajazo y le arranco el riñón. Ah, monos. A mansalva. A mansalva. Esa me gusta. A mansalva. Sí, como, como... Ah, ¿me corriste? Venga, mi riñón. Como un malhechor de pocamonta. Sí, como, como... Sí. Así, para eso me gustaba. Como malandrín. Así me gusta. Como malandrina. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.